Música 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 ¿A quién me desea de tu querer? Música Música Una comida tengo Para trabajar todo el día Para levantar Me cruza Todo lo que tú me pidas Y yo me pido Y yo me pido Y yo me pido Que mi desnoso Te escriba Música 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 Que aquí me vas a tener Cuando ya te dije Soy caliente Pero también Soy muy bien Quiero que te use a mi dueña Y quiero que seas mi mujer Música 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 Música